buenos días buenas tardes buenas noches con ustedes de nuevo alejo trader alejandro ayala hoy es 29 de mayo del 2020 son las 9 48 am en colombia hoy les quiero mostrar la operativa que hice únicamente en el nasdaq pero les quiero decir una cosita antes esta es una operación que fue creo que a las 7 de la mañana aquí que vimos una vela no sé si la podemos catalogar como elefante pero es una vela grande respecto a las demás que comienza muy cerca de la media móvil de 20 sobre la media móvil de 200 entramos y dejamos correr un poquito las ganancias salimos y pues aquí se nos devuelve y pues digamos que aquí estaba un poco nervioso porque como es antes de la apertura en los movimientos no son como muy claros entonces pues yo trato de ser con muy conservador en estos movimientos miremos acá vamos a mirar una cosa seleccionar periodo hoy listo esto fue acá pero entre con puntos 54.69 dólares esperamos que estuvo bien después en la apertura vimos que pues se forma una vela aquí digamos roja y después comienza a subir y comienza a subir como digamos con fuerza entró en este punto aquí donde lo estoy señalando el stop que está acá sube otro poquito pero se nos regresa y nos saca ahí perdemos y perdemos 14 14.03 perdemos harto en esa operación pero bueno no hay lío pasa eso nos saca y se regresa nuevamente y como veo que ya se está formando dos velas de cola entonces vuelvo a entrar entro con un lote un poco pesado sacó aquí ganancias rápido porque porque estaba entrando muy pesado dejo correr las ganancias sacó aquí aquí saqué punto 50 quizá que punto 40 el stop lo muevo aquí el stop es de esta operación de la que estoy aquí señalando de esta pues lo vuelvo y lo pongo acá en este mismo lado después lo paso ahora aquí en cuando sacamos estas ganancias perdón lo paso aquí abre aquí bien después lo paso aquí esta vela grande y me saca acá digamos que esa fue la operación no hay lío ahí con eso comienza a bajar aquí veo que pues esta vela no es muy grande respecto a las otras la esta vela roja entonces entro en corto ahí entre con punto 20 con estos punto 26.8 con punto 20 lotes se nos regresa aquí hubo no sé qué lo que pasaría en el mercado una violencia generalizada en todos los índices y digamos que me saca con menos punto 80 dólares al ver esa generalizada yo decido seguir o sin seguir el movimiento bajista ya no olvido los movimientos en largo porque porque tengo una un poder bajista está rompiendo el mínimo del día está debajo de la media móvil de 200 digamos que tengo todas esas todas esas cosas en cuenta para entrar en corto aquí comete un error que es entrar muy pesado demasiado mucho ya es muy pesado entro aquí con dos lotes como estoy muy pesado entonces saco rápido el 90 por ciento de las de los lotes o sea 1.8 mini lotes y dejo correr la operación llega hasta este punto y no tomó ganancias quería dejarla correr un poco más se regresa y salimos en breque y eso es digamos lo de hoy son 17.41 dólares en total fueron 24 86 es un buen es muy buen que es muy buen pues muy buenas ganancias para mí con la cuenta que tengo aunque si digamos que esto esto aquí me tiene como un poquito aburrido porque esos son los errores que yo estoy cometiendo con frecuentemente y pues no debo cometer pero bueno digamos que hoy bajo el precio y sacamos las cosas sacamos las ganancias rápido aquí tengo listo este es un lápiz hito de oliver porque hay algo muy interesante que sucedió que yo no tomé porque digamos que ya haya tomado las ganancias del día pero pues es lo que yo les vengo diciendo en los últimos vídeos que este es el concepto que más me gusta de oliver que es combinar los colores rojos entonces desde aquí este punto hasta este punto hubo un pues un movimiento bajista esto es el 100% que yo he nombrado en los vídeos y este movimiento bajista si tuvo un retroceso que coincide en el 50 por ciento del retroceso coincide con que con la media móvil de 200 entonces miren lo que yo siempre les digo tres velas verdes y eso era digamos una como algo para tener en cuenta ya para poder entrar en corto se está estrellando con la media móvil de de que de 200 estamos en el 50 por ciento del movimiento bajista y mire lo que sucede como no logró pasar el 50 por ciento del movimiento bajista llegó por ahí al 45 entonces las probabilidades de que llegue y pase el mínimo del día son muy fuertes que lo que está sucediendo entonces digamos que esto era una muy buena entrada en corto acá en este punto era una muy buena entrada en corto aunque yo lo tengo que reconocer esta vela pues es si es una vela que la uno lo asusta lo asusta demasiado pero pues uno tiene que tener en cuenta es este movimiento de aquí todo esto lo que bajo llegó al 50 por ciento coincide con la media móvil de 200 muy cerca a la media móvil de 20 no sé si la cansan a ver muy cerca la media móvil de 20 y pues era un movimiento muy claro esta es de la operación que digamos que más me gusta a mí hacer pero bueno hoy no la hice hoy no la hice y mire ahí está bajando tal vez logre romper este este bajo entonces otra cosa que les quería mostrar hoy es a ver seleccionar periodo en las ganancias que obtuve en el mes de mayo las ganancias fueron de 160 punto 47 dólares unas ganancias muy buenas realmente muy buenas las ganancias porque son muy buenas porque yo había perdido el 8 de mayo 130 dólares a ver si las vemos por acá 8 de mayo a ver ay espérenme que ya aquí 8 de mayo mire por acá creo que están 22 mirelas acá 74 en un solo momentico perdí 100 dólares por por una eso se llama una idiotez una idiotez entonces pues si lograr 160 dólares después de esta pérdida tan grande es bueno que más les digo yo pues es que tocaría era mirar esto perdí 130 dólares más 160 que me gané hubiera podido lograr 290 dólares este mes si no hubiera cometido ese único error en ese único día en esa única operación ¿por qué digo esto? porque un solo error a uno le puede costar pues casi una cuenta de trading o digamos un mes de trabajo estos 160 dólares no los pienso retirar pues porque es una cantidad muy bajita y pues digamos que quiero como como corregir ese error que tengo como limitándome un poquito sacando dinero de la cuenta ahora si no es más nos vemos el próximo lunes ya junio sexto mes del año vamos a ver cómo nos va en junio si logramos o no controlar los días medio locos que tengo así con las pérdidas súper grandes muchas gracias por verme y hasta luego chau con las pérdidas f Saudi $0 ¡Gracias!